Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 12 del curso de Zen Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Ya estamos terminando este curso básico de este maravilloso Framework llamado Zen Framework 2, o más conocido como ZF2. La verdad, primero que todo, agradecerles a todas las personas que han mandado comentarios, felicitaciones, críticas buenas y malas también, para hacerme ver que están participando del curso de forma activa. Tal como les dije al principio, este iba a ser un curso básico, ¿cierto? Pero por ahí hemos ido viendo algunas cositas avanzadas en la medida de lo que me han ido pidiendo ustedes mismos. Vamos a terminar este curso con un paseo, ¿cierto? Por alguna de las cosas que hemos visto, yo creo que la mejor manera de realizarlo es una interacción de formularios con lo que vimos en los video tutoriales anteriores que tiene que ver con bases de datos. Yo creo que ya con eso, tú estás en condiciones, ¿cierto? De comenzar a armar algún tipo de aplicativo sencillo, ¿cierto? Utilizando este potente Framework. Por ahí faltarían otros temas, pero lo vamos a ver en otra parte, ¿cierto? Del curso un poco más avanzado. Ahora vamos a partir con otras cosas en otros temas para nuevos cursos en la página web, así que vamos a ir trabajando de esa manera. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Recordarte siempre que tenemos la página web de canal freelance.net para que se vayan creando sus currículum digitales, ¿cierto? No se olviden de eso, para que podamos irle diciendo al mundo sobre los conocimientos y capacidades técnicas que nosotros tenemos para ofrecerle a los mercados laborales. También, ¿cierto? Que aquellas personas que deseen contactarme o deseen revisar todos los cursos que vamos publicando en nuestro canal de YouTube, pueden también hacerlo acá desde el blog cesarcansino.com, ¿cierto? Aquí están publicados todos los cursos que he ido realizando y también otros de otras personas, ¿cierto? Que también han decidido ir compartiendo sus conocimientos con el mundo, ¿ok? Bien, como te decía en este videotutorial, lo que vamos a ver es el trabajo, ¿cierto? Una interacción entre lo que son los formularios con las bases de datos. Hemos enfocado este curso en lo particular en el gestor de bases de datos MySQL. ¿Por qué? La razón es simple, ¿cierto? Porque MySQL es el gestor de bases de datos quizás más popular dentro de lo que es el mundo del Internet, así que era correcto y oportuno enseñarte a trabajar con él. Por ahí un par de alumnos me preguntaba cómo hacer la conexión a Postgre y cómo hacer la conexión a Oracle. Bueno, creo que la respuesta es simple, ¿cierto? Simplemente tienes que cambiar el DSN de conexión y con eso ya te podrías conectar perfectamente a cualquier motor de base de datos. Por ahí un alumno también me preguntaba cómo conectar Send Framework 2 con MongoDB. La verdad todavía no hay de forma nativa en Send Framework una forma de conectarte, sin embargo por ahí estuve revisando los módulos que van subiendo los usuarios y ya por ahí me encontré con un par que perfectamente te da la posibilidad de conectarte a través de un pequeño web service para, en este caso, enviar y procesar y recibir datos entre Send Framework 2 y MongoDB. ¿Ok? Bien, vamos a colocar manos en el código entonces muchachos. Yo ya tengo acá lista la URL, ¿cierto? del video tutorial número 12 que es el video con el que estamos trabajando. Aquí tengo algunas cositas abiertas. Yo básicamente lo que hemos ido haciendo muchachos, nada nuevo tampoco. Aquí por ejemplo está el formulario controller de la clase 9 que hicimos, ¿cierto? Aquí también está en este caso el archivo con el cual nosotros creamos los formularios. Por ahí también tengo aquí otro trabajo particular que yo hice un poco para preparar el video, ¿cierto? Y acá la última clase de usuarios donde vimos cómo utilizar el Table Gateway, ¿cierto? Para poder conectarnos a la base de datos. La idea es que hagamos un pequeño compilado de todo esto y lo coloquemos en una aplicación unitaria en donde trabajemos formularios conectados con Table Gateway. Más de alguno me va a decir, ah César, pero es que en realidad es simplemente ordenar el código. Exacto, pero por ahí a algunas personas yo sé que les complica hacer eso entonces que lo mejor es mostrárselo, ¿cierto? Este mensaje no puede dejar de aparecer. Entonces vamos a comenzar. Yo acá tengo el proyecto clase 12. Vamos entonces a ir a crear acá en Module. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un controlador para los formularios. Eso nosotros ya también lo sabemos hacer. Podríamos crearlo sin ningún tipo de problema. Formulario Controller, ¿cierto? Lo abrimos. Lo primero que tenemos que hacer, bueno como yo siempre copio la clase 1. Aquí tenemos que cambiarle el nombre a la clase del controlador, ¿cierto? Ya eso también lo sabemos hacer. Recordemos que las clases de los controladores extienden de Action Controller o de Abstract Action Controller, ¿cierto? Por ahí son dos. Yo solamente te mostré el Abstract Action Controller, pero en realidad es la misma ensalada, muchachos. Aquí desde el controlador vamos a cargar una serie de formularios, ¿cierto? Para una vista mediante la cual vamos a generar el proceso de gestión de los datos. Lo vamos a recibir y a través del modelo vamos a hacer las operaciones asociadas a un CRUD. Recordemos que el CRUD es un Create, React, ¿cierto? De leer, Update y Delete. Entonces podríamos ir nosotros a ir a ver la... En este caso lo que hicimos en el video tutorial número 9. Yo acá lo tengo y podríamos traernos, por ejemplo, acá nuestro formulario, ¿cierto? Que habíamos desarrollado para por ahí no estarlo creando de nuevo. Voy a traerme la carpeta del proyecto 9 y la vamos a colocar acá entonces en el directorio Application. Aquí en SRC vamos a colocar la carpeta Form, tal como lo tenemos aquí en nuestra clase número 9. También nos podríamos traer el modelo de una vez, ¿cierto? No, yo creo que nos serviría perfecto para trabajar ahora, pero vamos a ir paso a paso. Ya con esto, aquí en la clase número 12 ya tenemos nuestro formulario. Vamos a ocupar los mismos campos, muchachos. ¿Para qué nos vamos a complicar la existencia, cierto? No sé si lo vamos a ocupar todos, pero por ahí vamos a ocupar algunos que son, yo creo, más simples. Vamos a tener también que ir a la base de datos. En este caso, localhost. En tu caso, si es que estás trabajando en un servidor hosting, en un servidor remoto, abres el phpMyAdmin, en este caso de tu hosting. Vamos a trabajar con la base de datos que estábamos usando en los videos anteriores, era la base de datos prueba. Aquí la tenemos. Y la tabla con la que estábamos trabajando era la tabla usuarios. Entonces, la idea es que seamos capaces nosotros de hacer un insert para los usuarios. En este caso, acá tenemos el ID, ¿cierto? El nombre y el correo. Yo creo que con esos datos ya es perfectamente suficiente para entender cómo sería el proceso. Por ahí podríamos incorporarle checkbox y todo eso, pero creo que ya colocándote, y como lo he hecho en los videotutoriales anteriores, ¿cierto? Nunca te termino de demostrar todo porque la idea es que tú, ¿cierto? También seas capaz de ir entendiendo las cosas por su esencia, ¿verdad? Y puedas ser capaz de hacerlas por ti mismo. Como dijo el gran maestro Jesús Kondo una vez. Recuerden, hay que enseñar a hacer para que ustedes, una vez que aprendan a hacer, sean capaces de realizar lo que ustedes estimen como bien y lo que sus clientes les vayan pidiendo. ¿Qué necesitaríamos acá? Acá en ese teníamos un formulario con dos campos, en este caso con el nombre y el correo del usuario para poder comenzar a trabajar. Entonces, aquí en nuestro formulario controller, tenemos que crear y llamar a los campos, en este caso que tenemos acá en nuestro archivo de formularios. Una cosa importante, recuerda que cambiamos, creamos un controlador acá que se llama formulario controller. Por lo tanto, si yo lo abro acá, en el, no estaba viendo acá lo de la clase 8. Si lo abro acá yo, por ejemplo, application, slash formulario, ¿qué debería pasar? Debería entregarme un error 404. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando vas a crear un formulario, un controlador, perdón, tienes que ir a registrarlo, tienes que registrarlo en el módulo. ¿Dónde se hace eso? Recuerda que se hace en el directorio module, ¿cierto? De tu, en este caso de tu, perdón, en el directorio config, ¿cierto? Del módulo con el que estás trabajando. En este caso yo lo estoy haciendo con el módulo application, que es el que viene de forma nativa. Entonces, aquí está el archivo module.config y es el que yo voy a abrir ahora para hacer la configuración. Configuración que, por cierto, es bastante simple, ¿cierto? Y lo único que tendríamos que hacer es indicar la existencia del nuevo controlador. Acá donde están los controllers que son invocables, ¿verdad? Entonces, en realidad, dicho de forma más simple, lo que hay que hacer acá es copiar y pegar esta línea y cambiarle el nombre. Recuerda colocar una coma acá porque son índices de un array. Y acá indicar el nombre de tu nuevo controlador. Por ahí en el uno me volvió a preguntar lo mismo. En relación a si tenía 20.000 controladores, ¿tenía que registrarlos acá? Bueno, esa es la esencia, muchachos, del trabajo ordenado. Es muy importante acostumbrarse a trabajar de forma ordenada. Por ahí es una de las críticas que se le hace a frameworks de más bajo nivel, como Codeigniter, como G-Frameware, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ya acá ahora tenemos creado nuestro controlador. Por lo tanto, podríamos actualizar aquí. Y nos va a dar un error. Pero nos va a dar un error que nosotros también ya somos capaces de entender. Acá lo que nos está diciendo es que, oye, creaste el controlador, pero no has creado un directorio para colocar los templates, es decir, las vistas. Entonces, tenemos que ir acá a Application, SRC, perdón. Application View, Application, y acá tenemos que crear un directorio que tenga el mismo nombre del controlador. Podríamos sacarle una copia acá al index. Y lo llamamos ahí formulario. Abrimos el index, ¿cierto? La vista. Y le borramos todo lo que tiene. Colocamos acá, no sé, cualquier cosa ahí. Solamente para que cargue acá en el navegador. Ahí está. Ahora sí, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Bien, hasta aquí, al que no le resultó, no me pregunte esto en los comentarios, ni el correo, ni nada, porque esto nosotros lo tenemos ultra explicado. Si no te resulta esto, y estás en el video número 12, creo que el del problema no soy yo, y tienes que tratar de ir a ver los temas anteriores. Bien, ya tenemos esto. Entonces, la idea es que aquí, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer algo bien simpático. Vamos a decirle a Send Framework que aquí nos muestra un formulario. A ese formulario le vamos a decir que tenga el action asociado a la misma vista, es decir, al mismo método de la vista. Muy importante. En el ejemplo anterior, de hecho, en el ejemplo de la clase 9, lo que hicimos fue enviarlo a otra vista. ¿Te acuerdas que lo enviábamos a otro método render, otro método action, y desde ahí procesábamos el formulario? Esto está muy asociado al tema de las validaciones, muchachos. Yo creo que uno de los aspectos importantes y relevantes en todo el uso de los frameworks es el tema de las validaciones de los formularios. Por ahí yo no te lo quería enseñar porque estuve leyendo, y la razón es esta, la verdad no hay otra, estuve leyendo por ahí la documentación de Send Framework 2 Release que están preparando una nueva forma, ¿cierto?, de hacer validaciones. Entonces prefiero esperar un poquito eso antes de enseñarte algo y después tengas que cambiarlo. La verdad estuve viendo un par de cursos también por ahí y cada persona lo trabaja de manera distinta y es porque no hay un estándar y por ahí están trabajando. Ellos en un estándar lo pusieron en uno de los artículos del blog de Send Framework. Pero sí, una de las cosas que sí podríamos hacer nosotros es lo siguiente. Voy a cerrar acá el module.config. Fíjate, mira, nosotros vamos a cargar acá nuestro formulario. Bueno, lo podríamos hacer acá desde la vista index action. Lo vamos a hacer más ordenado, por ejemplo, acá. Podríamos crear un método public function. Registro le vamos a colocar. Registro, action. Y le vamos a decir acá que nos retorne un new view mode. Bien, hasta ahí nada nuevo, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer acá es indicar un registro. Bueno, acá le voy a colocar. No, con registro está bien. También nos está pidiendo acá el render, ¿cierto? Tenemos que ir a crearlo acá donde están las vistas. Tampoco es algo que sea traumático ni nada. Es algo simple. Creamos registro. Y ahí está, ¿cierto? Como copiamos el index, tienen lo mismo. Vamos a pasarle un título. Vamos a pasarle un título. Voy a cerrar acá este index. Voy a pasarle un título acá para cargar un poquito más rápido. Una de las cosas también interesantes que por ahí me comentaba un alumno era que podíamos colocar nosotros datos, ¿cierto? O valores en lugar de colocar acá, por ejemplo, los valores como un array. ¿Te acuerdas que lo hacemos siempre así? Bueno, acá también podría perfectamente colocar una variable que se llame valores que sea igual a un array e ir colocando acá los valores. Por ejemplo, título. Bueno, me voy a colocar aquí con minúscula. Título. Registro. Registro usuario. Y acá le pasamos entonces el valor de la variable valores. ¿Y qué deberíamos hacer acá nosotros? Bueno, primero que todo probamos a ver si tenemos algún problema. Houston. No hay ningún problema, Houston. Entonces, podríamos nosotros acá, así como modo de prueba, por ejemplo, en la vista, es decir, printr valores. ¿Qué debería pasar? ¿Qué crees tú que debería pasar? Fíjate. Me dice que valores está no definido. Bien. Nada nuevo. Pero por ahí podríamos hacer esto. Veamos ahora. Y por ahí ya no nos muestra ningún tipo de error. ¿Te fijas? Un poco ahí para ir probando. Ahora sí colocamos acá uno de los valores que están asociados al arreglo. No nos muestra error. Pero sí nos muestra el valor específico que estamos llamando. ¿Te fijas? Por eso quizás un poco para trabajar de forma más ordenada. E inclusive podríamos ir cargando estos datos desde una base de datos. Podría ser bastante interesante. Vamos a colocar este título en un H2, en un H1 como título, ¿cierto? Para que se muestre de forma más ordenada. Entonces ahí, this título. Ahí está, cierto registro de usuario. La idea entonces es que se cargue un formulario ahí para poder ir trabajando. ¿Cómo cargábamos el formulario en la vista? ¿Te acuerdas cómo lo teníamos que hacer? Acá yo lo tengo, fíjate, en el directorio de la clase 9. Acá está formulario, ¿cierto? Y acá está la vista formulario. ¿Qué eran las cosas que teníamos que ir haciendo? Recuerda, teníamos que ir creando el this form y el form prepare. Y todo ese tipo de cosas para poder cargar el formulario. Teníamos que cargar los atributos. Teníamos que cargar el this form open tag para abrir los tags. Y el tagging de los labels que en realidad no es necesario. No es obligatorio, pero por ahí es bastante interesante usarla. Entonces, podríamos ir acá a nuestra vista de registro y traernos entonces todo eso aquí para poder trabajar. Recuerda que acá en el action debería ir la ruta, cierto, del archivo con el que vamos a trabajar. En este caso la vista. El método render, que en este caso acá dice recibe. Y el método de nosotros debería ser registro. Antes que todo, antes de cargar tags y todo eso, también recuerda cerrar de una vez el mismo formulario. Para evitarte, cierto, algún tipo de problema. Hasta ahí, yo creo que no hay nada nuevo. Podríamos colocar acá hola mundo si quieres. Y debería esto, vamos a revisar el código fuente ahora. Debería quedar dentro del código fuente y embebido dentro del tag de apertura form y del cierre de esa misma etiqueta HTML. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Tenemos un problema Houston, vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, claro, porque no tenemos creada la instancia. Fíjate que se van presentando los errores, ¿por qué? Porque el paso de trabajo, de realización de formularios utilizando Centro en Word 2, tiene que ser bastante meticuloso, muchachos, porque si no, vamos a ir teniendo este tipo de errores. Es muy importante eso. Una vez que lo mecanicemos, ¿verdad? Vamos a ir viendo que en realidad es más de lo mismo siempre y tampoco hay que hacerse tanta mala sangre con el tema. Si a la larga no hay ningún tipo de problema. ¿Qué teníamos que hacer nosotros en nuestro controlador? ¿Cierto? Aquí indicar la existencia del nuevo formulario. Muy importante eso para poder ir trabajando. Creo que, bueno, este es el archivo de los formularios. Aquí en nuestro formulario controller tenemos que ir indicando la existencia de nuestro formulario. Yo le tengo hecho acá el formulario controller de la clase 9, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer es indicar el namespace, ¿cierto? Entonces lo vamos a ir a indicar acá rápidamente. Bien, hasta ahí nada nuevo. ¿Qué era lo otro que teníamos que hacer cuando creábamos el formulario? Esto era la nueva instancia del formulario, ¿cierto? Aquí voy a ordenar un poco. Teníamos que crear la instancia del formulario. Y ir utilizando el método yet y el método setValueOption, ¿cierto? Para ir indicándole valores dependiendo si los objetos que llevábamos desde el formulario lo requerían o no. Ya eso también nosotros lo sabemos hacer, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema con eso. Vamos a crear la instancia entonces. Aquí en registro. Form, ¿cierto? New form. Y teníamos que pasárselo a la vista también como uno de los índices del arreglo. Entonces lo vamos a tomar aquí. Y lo colocamos aquí en nuestro arreglo bidimensional. Bien, si lo pruebo me va a dar un error. Acuérdate por qué nos va a dar un error. Te voy a mostrar acá la vista de registro. Y piensa un momento cuál es el error que nos debería dar. Fíjate dónde tengo el cursor ahí. Míralo por 30 segundos. Bueno, si quieres parar el video, en fin. Dale una mirada y ahora vamos a probarlo. Y vamos a ver que nos va a dar un error por eso. Mira, cuando uno quiere que no te dé error, te da error. En fin. Me debería haber dado un error. Voy a probarlo acá de todas formas. Vamos a abrir aquí. Tenemos registro de usuarios. Ahí tenemos el form action. Bien. Ahí tenemos el texto hola. Y ahí se cierra el formulario. El error que yo me refería era a la ruta. A lo mejor yo ya lo hice acá y por eso no me dio el error. Vamos a ver. Lo que pasa es que recuerda que estás llamando aquí al objeto thisURL. Y ese objeto tú no lo estás llamando acá desde el, en este caso, desde el array de valores, ¿cierto? Que le estás pasando al formulario. Te acuerdas que sí lo hicimos en el video tutorial número 9. Que le pasábamos acá el URL y que era igual, el URL, ¿cierto? Al valor del campo con el que deberíamos nosotros ir trabajando. Por eso te decía que era importante hacer este tipo de cosas. Más que todo aquí lo que hacíamos era un poco ordenar, ¿cierto? La estructura de nuestro formulario. Un poco por ahí también e ir indicándole la ruta de forma más específica. Acá lo que hizo Zen, que es algo que yo también te quería compartir, que por ahí no era necesario, ¿cierto? Y podrías perfectamente tú obviar y Zen toma de forma nativa esto. ¿Qué te recomiendo yo? Bueno, por cierto, voy a borrar esto de acá, no lo estamos usando. ¿Qué te recomiendo yo? Específicaselo siempre. Un poco para que te evites algún tipo de problema. De hecho, fíjate que Zen en realidad no lo imprimió en pantalla. Vamos a revisarlo ahora. Y solamente me colocó el slash adelante. Mira, fíjate. Voy a actualizar acá. Y fíjate que solamente colocó aquí la barra invertida, ¿cierto? Pero no colocó nada antes. Si yo voy a ver, por ejemplo, acá la clase número 9. Y vamos a ver el formulario. Vamos a esperar que cargue aquí. Ahí está el formulario de la clase 9, ¿te acuerdas? Vamos a ir a ver la etiqueta form. Fíjate que también acá tenemos. Pero como le colocamos el base URL, él especificó la ruta absoluta. Bueno, acá como estoy trabajando yo en champ server, por ahí hice una configuración y solamente me muestra el directorio, en este caso completo. Pero debería indicarlo desde aquí en adelante. Y es lo que nos devolvió ahora Zen. Pero no nos devolvió esto porque no le colocamos el base URL. Un poco va de la mano de eso. Por eso es importante quizás especificar eso. Sobre todo cuando estás trabajando en un dominio externo. Aquí estoy un poco enredado con los paréntesis. Así que vamos a tomar esto completo mejor y lo vamos a copiar acá. Para dar que es lo mismo que tenemos en el otro. Entonces, lo copias. Podrías colocarlo acá dentro del arreglo de valores. Y luego lo ordenas. Aquí, ¿cierto? Aquí me está molestando un poco esto. Ahí está, ¿cierto? Es la misma cosa. Simplemente aquí le indicas que esto sea igual al arreglo. Lo ordenas. Siempre te recomiendo yo ordenar aquí los campos de tus formularios. Un poco, y en este caso los índices de tus arreglos. Sobre todo cuando son array asociativos que pueden inducir a algún tipo de error de sintaxis. Entonces, es mejor trabajarlo de esta forma. Entonces, ahí teníamos el título. Nuevamente acá decía registro de usuario. Ahí tenemos el form, ¿cierto? Que es la instancia del formulario. Y ahí está el campo URL. Si lo pruebo ahora en el navegador. A no ser que tengamos algún error en Houston. Vamos a ver. Actualizamos. Y ahora sí, fíjate. Ahora me colocó la ruta absoluta, ¿cierto? De la llamada al directorio específico. En donde está alojado, en este caso, el action. Al cual yo quiero apuntar con el formulario. Hasta ahí, yo creo que se entiende esa parte. Y no hay nada nuevo. ¿Cierto? No hay ningún tipo de problema. Sin embargo, podríamos nosotros acá el método registro action. Muchachos, a pesar de que no vamos a hacer validaciones de formulario. Si hay una validación que sería importante hacerla. Sobre todo tomando en cuenta, muchachos. Perdón. Estoy tomando un poquito de agua. Sobre todo, muchachos. Tomando en cuenta que el formulario se va a enviar. Y se va a procesar en el mismo método. Entonces, es muy importante que hagas esto. Mira. Y esto no te lo he enseñado antes. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo. Una condicióncita. Que diga lo siguiente. Que pregunte a través de este código que voy a colocar acá. Lo voy a pegar. Y lo vamos a ver. Vamos a preguntar si el thisjetrequest. Ha sido enviado o ha recibido algún dato que venga vía POS. Entonces, aquí se va a procesar el formulario. Bien. Si no. ¿Qué debería pasar? Podrías ir ejecutando esto que tienes acá. Vamos a ver. Veámoslo. Aquí, por ejemplo, coloquemos un echo. Se envió. Se recibió el POS, por ejemplo. El POS. Si yo lo pruebo. Primero que todo, ahora. ¿Qué debería pasar? Si es que no tenemos algún tipo de error. Nada. Pero ese nada pasa porque no he recibido ningún dato vía POS. Por lo tanto, se está ejecutando esta parte de la condición. Vamos a colocar los campos acá en nuestro formulario. En nuestro registro. Para ver si efectivamente tenemos algún tipo de problema. Vamos a colocar acá el nombre. Y ya lo tengo acá en la vista, ¿cierto? De la clase 9. Voy a traer acá el nombre. Aquí lo vamos a poner. Y me voy a traer el correo, ¿cierto? Que es el otro campo con el que yo necesito trabajar. Perfecto. Y me voy a traer también el botón, ¿cierto? De enviar. Aquí. No debiéramos tener nosotros. El botón send. Lo copiamos y lo pegamos acá al final. Ahí tengo mi formulario creado. Entonces ahora si voy al navegador. Ahí está, ¿cierto? Por ahí se ve un poco enredado. Y es porque seguramente me falta cerrar algún dip. Vamos a ver. Claro, me faltó aquí un dip de apertura, ¿cierto? Para el nombre. Por eso me quedó mal renderizado el código. Me quedó desordenado. Aquí debiera ser, ¿dónde está el nombre aquí? Ahí está el form. Aquí está el nombre. Me faltó eso. Ahora sí. Recuerda que este diseño lo está tomando nativamente del CSS de SendFriend. que en este caso está asociado a la librería Booster. Recuerda que es la librería que utiliza de forma nativa SendFriend para sus estilos CSS y todo ese tipo de cosas. Entonces ahora, por ejemplo, así como por probar, si yo presiono en enviar acá. Fíjate que dice, se recibió el post. Me arroja un error acá. Pero ¿por qué me arroja ese error? Porque fíjate, acá, y es muy importante que entiendas por qué te apareció este error. Quizás podrías parar el video y darle una vuelta antes de ver lo que yo te voy a mostrar ahora. ¿Por qué te apareció este error? Fíjate, dice aquí, call to member function prepare no es un objeto. ¿Por qué? El llamado, cierto, a la función prepare no existe como objeto, no existe en el objeto. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí en tu método de registro le dijiste a SendFriend lo siguiente. Le dijiste, mira Send, si yo recibo datos vía post, imprímeme este texto. Si no, muéstrame el formulario. Sin embargo, al otro lado estás haciendo un prepare. Y no escapaste acá. ¿Te fijas? Entonces, si escapas acá. ¿Qué significa que no escapaste acá? Que no detuviste la ejecución del script. Bueno, aquí sucede algo súper interesante. Sucede que se sigue ejecutando igual lo de abajo. Básicamente eso. Te pregunta si deseas enviar nuevamente los datos vía post. Y ahora aparece el texto, pero ya no aparece el error. Otra forma de solucionarlo sería, por ejemplo, en el caso de que tú quisieras que se validaran los campos e igual le cargaran los datos acá del formulario. Entonces tendrías que crear de nuevo la instancia del form y todo ese tipo de cosas. ¿Te fijas? Esa es un poco la idea del trabajo que se está haciendo ahora. Vamos a manejar el formulario acá. Ahora fíjate que no tengo ningún dato vía post recibido. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Algo que es bastante simple de utilizar. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú hagas lo siguiente. Yo por ahí sería feo de mi parte que lo haga yo completo, ¿cierto? Porque no te dejaría ningún trabajo a ti. Entonces mira lo que vas a hacer tú. Vamos a colocar aquí el número 11. Fíjate que estoy cargando acá la URL del videotutorial número 11. Y vas a hacer esto mismo que hicimos acá, el mostrando datos desde el Table Gateway. Pero cuando vas a colocarle acá, perdón, un botoncito que diga agregar nuevo usuario. La idea es que desde aquí te vas a ir acá. Una tareita que te voy a colocar yo. ¿Por qué no voy a hacer todo esto de nuevo? Porque ya lo hicimos, pues muchachos. Sería latero estar haciendo lo mismo de nuevo y haciendo que el video se vuelva más largo de lo que tiene que ser. A ver si la verdad es algo que tienes en el video anterior. Pero si vas a colocarle acá un botoncito, igual como le colocaste aquí de ver. Vas a colocarle un botoncito acá que diga agregar nuevo usuario. Y acá al lado le vas a colocarle un botoncito que diga editar usuario. ¿Bien? Interesante. Yo te voy a dejar hecho el agregar y ya vas a ver que el editar va a ser bastante simple. Si nosotros, por ejemplo, vamos a revisar aquí. Si nosotros vamos a revisar aquí, por ejemplo, la clase de modelo usuario que hicimos en el videotutorial anterior. Fíjate que acá tenemos ya los métodos listos. Acá está el método agregar usuario. La data, ¿cierto? Se recibe como array. Y acá está el update usuario que tiene que tener asociado un ID que puede venir perfectamente desde la URL. Así que no habría ningún tipo de problema con eso. Ya nosotros lo hicimos, ¿cierto? Recuerda que le habíamos colocado la opción de trabajar con valores por la URL. Ya aquí, por ejemplo, te muestra el registro 9. En fin. Eso lo teníamos hecho. ¿Te acuerdas que le habíamos cargado un método ahí update? Así como a la mala. Pero un poco para que vieras cómo se hace. Entonces, ahora la idea es que aquí se aplique. ¿Bien? Vamos a hacer entonces la funcionalidad para que se pueda agregar un usuario. Por lo tanto, vamos a ir acá a la clase número 11. Te dirás que uno vaya tomando cosas de los videos anteriores que hicimos para no volver tan aburrido el video. Entonces, acá copiamos el modelo que tenemos, ¿cierto? De usuarios. Y lo llevamos entonces a nuestro proyecto. Aquí. Ahí está nuestro modelo de usuarios. Aquí lo tenemos. Que en realidad lo tenía abierto acá yo, pero de otra clase. Entonces, ahora sí. Este es el de la clase número 2. Es la misma cosa que vimos en el video anterior. Así que tampoco tiene mayor ciencia. ¿Cómo vamos a trabajar con este modelo? Desde nuestro controlador. Acuérdate que lo que teníamos que hacer era, primero que todo, llamarlo. ¿Cierto? Vamos a llamar a nuestro modelo acá. Recuerda también que tenías que trabajar con los adaptadores, ¿cierto? Para poder ejercer, en este caso, la conexión. Bueno, acá este es el formulario de la clase 9. Teníamos que ir a ver aquí el controlador de la clase número 11, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Index. Controller. Y lo que tenemos que hacer aquí es llamar, en este caso, al SendDB Adapter para crear el adaptador de la conexión. Y llamar, en este caso, al Namespace del modelo. Entonces, lo vamos a colocar aquí en nuestro controlador. Lo voy a colocar aquí debajito de donde están los formularios. Ahí está. Y ahora tenemos tres llamados. Tenemos un llamado a los formularios. Tenemos un llamado al adaptador de conexión. Y un llamado a la clase modelo. Lo otro que teníamos que hacer es ir creando la instancia, ¿cierto? Del adaptador. Recuerda que tienes que ir acá, en este caso, a tu proyecto. Aquí está la clase 12. Tienes que ir al directorio config, que es la raíz, al directorio autoload. Y crear tu archivo local. Eso ya también lo sabemos hacer. Aquí ya lo tengo en la clase 12 creado, ¿cierto? Es lo mismo de las clases anteriores. Que con esto nosotros definimos los datos de conexiones. Eso ya también está autoexplicado. Y creo que no necesita una nueva explicación. Lo voy a cerrar para no alargar tanto acá el tema. Porque yo tengo que bajar la resolución del sistema operativo de la pantalla. Para que se vea un poco más clarito. Ya entonces, ahora nosotros, aquí en nuestro controlador, ya estamos en condiciones de, por ejemplo, crear la instancia, ¿cierto? De el nuevo adaptador. La podríamos copiar acá, de la clase 11. ¿Te acuerdas cómo hacíamos la instancia? Creábamos un atributo de tipo público. Y lo colocábamos aquí al principio de nuestra clase. Luego lo que hacíamos era, recuerda, generar aquí una instancia. En este caso, del DB adapter. Y generábamos una instancia de la clase usuarios que estaba asociada al modelo. Y le teníamos que pasar como atributo asociado a su constructor. La instancia del adaptador que creamos para nuestra conexión. Entonces, aquí lo copiamos. ¿Y dónde tendríamos que pegar esto? Aquí viene una pregunta interesante. Mira. Piensa lo que estamos haciendo nosotros acá. Como nosotros le colocamos acá la posibilidad de validar que se reciban unos datos vía POS. Deberíamos, en teoría, nosotros tener colocado eso aquí. Que es en el momento en donde se recibe el formulario. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, es muy importante que entiendas una cosa. Piensa en el siguiente escenario. Piensa, por ejemplo, si tuvieras que decirle a Send Framework que te cargue, por ejemplo, una cierta cantidad de valores desde una base de datos. ¿Qué tendrías que hacer para, por ejemplo, llenar un SELECT desde una base de datos? Bueno, tendrías que, entonces, aquí, en la zona donde está el trabajo del formulario. Lo voy a identar un poco para que quede más ordenadito. Y le voy a colocar el comentario acá. Por ejemplo, zona del formulario. Tendrías que cargar acá también el adaptador e ir indicándole los métodos JET con los setValueOption para ir llenando los campos con valores desde la base de datos. ¿Verdad? Y, en este caso particular, nosotros no necesitamos hacerlo porque solamente requerimos de procesar el formulario. Es decir, tomar sus datos y cargarlos acá en la base de datos. Entonces, Acá, perdón, abrí mi otra pestaña. Si yo, por ejemplo, envío el formulario ahora, igual se imprime el texto, no me da ningún error, pero eso es bueno porque significa que todo lo que acabo de hacer está correcto. Significa que me aceptó crear la instancia del adaptador y todo. Ahora bien, si yo envío los datos desde el formulario, por ejemplo, coloco acá, no sé, voy a registrar acá, voy a ir a la tabla, a ver qué usuarios tengo. Voy a agregar acá, por ejemplo, a Silvia Vega, por ejemplo. Le voy a colocar el correo silvia arroba hotmail.com Si yo envío los datos de Silvia, ahora los tengo acá en el formulario. Aquí, en esta zona, es muy importante que entiendas la diferencia, por lo tanto, aquí yo podría, en lugar de un eco, hacer un print R con los datos. Colocar aquí un exit, por ejemplo. El exit lo colocamos por ahora, porque en realidad no es lo correcto hacerlo, pero lo estoy colocando para ir deteniéndonos un poco. Aquí, por ejemplo, podríamos imprimir los valores vía post sin ningún tipo de problema. Ahí están, ¿cierto? Y cargan sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Sin embargo, de todas las cosas que hemos visto nosotros en los videotutoriales anteriores, ¿qué deberíamos hacer aquí nosotros cuando recibimos nuestro formulario? Si vamos a ver acá, por ejemplo, el caso de la clase número 9, recuerda que íbamos a colocar, por ejemplo, los datos, en este caso que vienen vía post, dentro de una variable. En este caso le íbamos a llamar data, para que ahí tuviéramos todos los datos que vienen dentro de nuestra tabla, dentro de nuestro formulario. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos colocar data igual a this request yet post. Fíjate que el request está utilizando varios métodos. En este caso, aquí utilizamos el yet request, isPost, para validar que vengan los datos vía post, ¿cierto? Pregunta, César, ¿y si yo quiero hacer isJet? Bueno, colócale isJet acá, usando camelCase. Recuerda que tomamos los datos del formulario y lo colocamos en una variable, que es un poco necesario hacerlo, pero es lo que se recomienda en send. Y esta es la variable con la que se va a trabajar, por lo tanto, acá el printr, en lugar de hacerlo a post, podría serlo haciendo a la variable data. Veamos, o nos va a dar un error, Houston, no nos dio ningún error, pero ahora nos devolvió el valor, ¿cierto? De los elementos como un ArrayObject. Interesante, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros valores, ahí están nuestros valores con los cuales ya nosotros podemos ir trabajando, ¿cierto? ¿Te acuerdas que ya con esto nosotros podríamos ir realizando algunas de las labores que hacíamos en la clase número 9? Una de las cosas que también vimos en ese mismo video, en la clase número 9, era que, por ejemplo, podríamos ir trabajando los datos de forma tal que el formulario y el modelo los recibiera como un objeto, como un ArrayObject. Vamos a ir a abrir acá el modelo de la clase número 9, Module Application, CRC, Application, Model. Vamos a abrir acá el Procesa, bueno, yo lo tenía abierto más atrás, en fin. Y lo que hacíamos era recibir los datos como entidades, ¿te acuerdas que aquí teníamos el nombre, el correo, ¿cierto? Los colocábamos como un valor, ¿cierto? Asociado a los atributos de la tabla. Y de esta forma los íbamos procesando. Y para eso el constructor también requería de recibir los datos como un Array. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es indicarle lo mismo a nuestro modelo. En este caso al modelo usuario, es acá, de la clase número 12. Aquí está el constructor, él recibe, recuerda, el adaptador, que puede ser nulo, las Database Chema. Esto es bastante interesante, ¿ah? Por ahí no quería yo meterle mucho con esto, pero reconozco que tiene bastante potencia el trabajar con Chema. También trabajamos con el Select Result Prototype, ¿cierto? Y también le vamos a pasar ahora el Datos Array. Podría ser, o podría ser también que no lo hiciéramos acá en el constructor y creáramos un método, ¿verdad? Para procesar los datos. También podría ser perfectamente posible. ¿Qué te recomiendo yo acá? Como estás trabajando con el Table Gateway, lo que vas a hacer es generar un método Setter para manejar este tipo de cosas. Entonces, fíjate, si vamos viendo acá, cómo está hecho, por ejemplo, el modelo de la clase 9, más o menos sería así. Mira, por ejemplo, tendrías que crear los dos atributos. Aquí al principio de tu clase. Ahí está, no hay ningún tipo de problema. Y lo que necesitas hacer es esto. Necesitas asignar, ¿cierto? Los valores en un elemento. Entonces, fíjate, lo que vas a hacer es realizar esa acción a través de un método. Por ejemplo, aquí vamos a decir, Private Function Carga Atributos. Se puede llamar llenatributos, mamá, papá, perro, gato, como sea. Pero tiene que hacer esto. Tiene que ir llenando los valores de los atributos. Recuerda que aquí tengo dos atributos creados. Voy a saltarme un espacio para que quede más claro acá. Y esos atributos se van a llenar una vez que este Carga Atributos sea llamado. Y este Carga Atributos va a recibir a su vez una variable llamada Datos que va a ser un Array. Que es lo mismo que hiciste en la clase Procesa, en este caso del videotutorial número 9. Pero ahora lo cargamos en un método privado. César, ¿por qué no lo cargas en el atributo? Porque esto te permite más flexibilidad. Y así también no le tienes que pasar tantos parámetros al llamado de la clase. Al llamado de la clase asociada al modelo. Un poco de una manera distinta y quizás más limpia a la hora de cargar el modelo. Y no mezclar peras con manzanas. Porque en este caso, de acuerdo a como está constituido este modelo del Table Gateway. Lo que hicimos acá es pasarle solamente valores asociados a la conexión. Entonces quizás es bueno no mezclar peras con manzanas. Me refiero a no mezclar datos de conexión con datos propiamente tal del usuario. A eso un poco me refiero. Los demás valores, los demás métodos que tiene el modelo usuario son los mismos. ¿Cierto? El jet usuario, que ya lo sabíamos. El jet usuario por ID. El add usuario, en fin. Y todos esos campos. Puedes hacerlo así. Y esto te va a permitir llamar a los datos desde cualquier parte. Donde tú quieras hacerlo. Tanto así que, por ejemplo, podríamos hacer esto. Ir acá a nuestro modelo. Y una vez que tú llames, en este caso, al POS. Es decir, que tú recibas los datos vía POS. Vas a hacer lo siguiente. Si yo me quiero conectar al modelo. ¿Qué debería hacer? Debería tener una instancia. ¿Cierto? Y ya esa instancia la tengo aquí. Y entonces, voy a llamar aquí al método U. En este caso, a la instancia U. Y al método add usuario. Bien. Fíjate que no le voy a pasar ningún parámetro. No le voy a pasar ningún parámetro. Bien. O podría pasarle uno. Hay varias formas de procesarlo. ¿Cuál es la idea de este video? No es que yo esté tomando decisiones en el momento del video. Sino que la idea es que te quiero mostrar que hay muchas formas de hacer una misma. De realizar un mismo proceso. Un poco para flexibilizar la mente, muchachos. Es súper importante que no nos mecanicemos a que tiene que ser como te enseño yo. Sino que tienes tú también que tener la suficiente capacidad de ir colocándole de tu propia cosecha. ¿Cierto? De tu propia inteligencia. Que estoy seguro que todos la tienen, ¿verdad? Al código. Porque si no sería monótono. Y entonces, bueno. Bájate todos los videos. Toma el código. Lo copias y lo pegas y se lo vendes a tu cliente. Y listo. No tendría mucho sentido. Perdería la diversión. La idea de que la programación existe es que sea divertida. ¿Cierto? Entonces, la idea es que tú vayas creando. Si nosotros revisamos cómo hicimos el método, en este caso, addUsuario. Aquí tenemos varias formas de manejarlo. Por ejemplo, aquí nosotros le pasamos un arreglo. ¿Cierto? Nosotros tenemos acá un método que se llama cargatributos. Perfecto. Fíjate lo que vamos a hacer. Mira, le vamos a pasar acá. Por ejemplo. A nuestro, en este caso al controlador. Al método addUsuario le vamos a pasar la variable data. Y ahora, como estamos llamando al método addUsuario con la variable data. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a comentar acá la línea del, en este caso del insert. Y vamos a llamar a través del, en este caso del puntero self, al método cargatributos. Que debería recibir la variable data, ¿cierto? Que está siendo recibida como parámetro. Veamos, a ver si hay algún tipo de error. Me dice prepare, pero ¿por qué me apareció ese error de nuevo? Ya lo sabemos, ¿cierto? Porque yo no he escapado. No he hecho ningún tipo de escapar. Y solamente lo que hice acá es llamar a un método. Perdón, ahí por el mensaje de la base. Solamente estoy llamando a un método, ¿cierto? De el modelo. Pero en ningún minuto he hecho un exit ni nada. La idea es que en lugar de hacer un exit, muchachos, lo que hagamos es un redirect. Un poco por eso también estaba mostrándote esto. La idea es que una vez que se ejecute todo este tipo de actividades, hagas un redirect para sacar al usuario de acá. Va un poco por ahí el asunto. César, ¿cómo hago un redireccionamiento? Al que me pregunte eso, estamos mal. Porque también nosotros aprendimos a hacer un redireccionamiento. Entonces, bien, ahora, lo que podríamos hacer, así como para probar, ¿cierto? Desde nuestro modelo. Podríamos imprimir en pantalla acá, eco, dis, nombre. Podríamos hacerlo. Vamos a ver. Silvia Vega. ¿Por qué te aparece Silvia Vega acá? Porque vamos a hacer una ingeniería inversa. Fíjate, mira. Tú tienes acá una condición con la cual recibes los parámetros vía post. Ok. Le enviamos el adaptador a nuestro modelo. Creamos la instancia del modelo. Recibimos los datos que vienen vía post. Llamamos al método addUsuario, al cual le pasamos los datos que recibimos vía post. Luego, en nuestro modelo, lo que hicimos fueron dos cosas. Primero, creamos un método privado dentro de nuestra clase de modelo, que se llama usuario, ¿cierto? Que se extiende en el tableGateway. Clase que, en este método privado, que va a ir llenando como entidades los valores de los atributos asociados a cada uno de los campos del formulario. En este caso, estamos trabajando solamente con dos. Por lo tanto, en este caso, sería el nombre y el mail. Luego, cuando llamamos al método addUsuario, lo que hacemos es llamar a ese método a través del puntero self y le pasamos el array que recibe el método addUsuario. Array que lo recibió, ¿dónde? Lo recibió acá en el controlador. Cuando llamamos al método, le pasamos la variable data, ¿cierto? Y acá, así como para probar, imprimimos el nombre. Por ejemplo, yo podría acá colocar un echo br y llamar también al otro atributo. Correa. ¿Qué debería pasar? Veamos. Nada. Debería imprimirlo en pantalla porque llamamos a los dos valores. Preguntas aquí. Hay varias, me imagino. César, ¿y si yo quiero llamar más valores? Colócale más atributos al campo, en este caso al modelo. No habría ningún tipo de problema. César, ¿es error? Ya lo he explicado dos veces. Ya saben por qué está apareciendo ese error. César, ¿ahora cómo yo hago para insertar los valores? Ya si el que me pregunte eso, estamos mal, también pregunto esto. Si ya nosotros sabemos hacer eso, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos hacer eso nosotros? ¿Cómo deberíamos hacerlo? Ya, si vamos a ver acá, la documentación de Send Framework, por ejemplo, Send. ¿Te acuerdas que aquí en la documentación está expresamente indicado cómo había que hacer el insert, ¿cierto? Desde el SendB. Vamos a ir a verlo acá. La idea es que lo voy a hacer desde aquí para que un poco te acostumbres a ir copiando y pegando código, pero desde la misma documentación. Un poco va por ahí el asunto. Entonces, si revisamos acá, buscamos Insert. Ahí está. Insert. Bueno, en fin, aquí está la forma mediante la cual lo tenemos que ir haciendo. De hecho, de acá nosotros lo fuimos copiando. Ahí está el Insert, ¿cierto? Y tiene bastantes valientes. Recuerda que esta es la interfaz básica, ¿cierto? De opciones de la tabla, en este caso, del Table Gateway y cada uno de sus métodos. Aquí nosotros tenemos varias opciones. Podemos pasarle un Array de datos. En este caso, por ejemplo, es la misma variable data que viene por la URL. Y nadie se moriría, pero lo correcto, un paso más, pero que es bastante útil es pasarle otro arreglo. Vamos a hacerlo así primero. Vamos a pasarle directamente la variable data que viene por la URL. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Dónde está esto aquí? ¿Ok? Fíjate lo que sucede. Dice, hey, tenemos un problema, Houston, con los valores que están asociados a la propiedad Insert. En este caso, al método Insert, del SendDB SQL. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto, muchachos? Mira, vamos a ir a revisar acá el SendDB SQL, que es algo que nosotros también vimos ya y lo sabemos utilizar. Fíjate, mira. Vamos a ver acá el Insert de nuevo. Fíjate que el ideal acá es que nosotros le pasáramos un Insert Value, es cierto, para recibir los valores como un arreglo. Fíjate que ahí se van recibiendo los valores como un arreglo. Si nosotros vamos a ver nuestra tabla y vamos a ver que tenemos, en este caso, tres campos, que son el ID autoincrementable, el nombre y el correo, podríamos quedar acá un arreglo que se manejara de esta forma. Por ejemplo, Array, igual a Array. ¿Se tiene que llamar Array la variable? No, como muchachos, se puede llamar de cualquier forma. Entonces, aquí le indicamos el nombre y el campo. Y aquí tendríamos, mira, vamos a hacer una prueba primero, por ejemplo, Marcelo López, coma, correo, así se llama en otro campo, hola, arroba, la, 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 punto, com. Y ahora, en lugar de la variable data, le pasamos la variable Array, que en realidad es un arreglo. Vamos a ver qué sucede ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora, si nos da algún error, Houston. Ahora nos da el mismo error del Prepar, pero ya eso es otra cosa. Y si vamos a ver acá, en la tabla, ahí está, fíjate el registro que se acaba de ingresar. Interesante, ¿verdad? Vamos entonces ahora, en lugar acá de indicarle el nombre que tenemos aquí, vamos a indicarle el atributo. ¿Se fijan que era útil hacerlo? César, si tengo mil atributos, bueno, ordénalos en arreglos, pero trabájalos de esta forma. ¿Por qué también es conveniente manejarse de esta manera? Porque no siempre todos los campos del formulario los vas a ingresar en la misma tabla. Es algo muy importante que tienes que tener en consideración. Recuerda que muchas veces vas a trabajar formularios, por ejemplo, como multi-step, formularios que van a estar asociados, en este caso, a ingresos de datos en distintas tablas. Por lo tanto, es muy interesante y muy útil y muy recomendado trabajar los datos de esta manera. Ahora, si yo actualizo el navegador, no pasa nada, pero si yo voy a la base de datos. Ahí está Silvia Vega y su correo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, porque ahora nosotros estamos en condiciones de hacer el último paso que habría que realizar acá en el método a tu usuario, que sería una vez que se hace el insert, sacar al usuario de acá, redireccionarlo. ¿Te acuerdas cómo se redireccionaba? A ver si alguno de ustedes, yo voy a parar el video un momento a ver si lo pueden pensar. ¿Qué deberíamos hacer acá? Deberíamos redireccionar al usuario. ¿Cierto? Yo voy a copiar acá el código. Ya esto tú lo sabes hacer, ¿cierto? En este caso, aquí le iríamos indicando el nombre del módulo. Está enredado ahí con el nombre del tema. El módulo, el controlador y, eventualmente, la vista. ¿Cierto? Ya eso nosotros lo sabíamos hacer. Aquí, en este caso, sería, por ejemplo, formulario. En este caso, aquí debería decir application, ¿cierto? Formulario. No habría ningún tipo de problema. Tengo un error de sintaxis acá. No veo por qué. Lo vamos a copiar de nuevo mejor, que seguramente le copié algo más. Ahora sí. Bueno, ahí le coloqué el return también, para que quizá no me dé ningún tipo de error. Recuerda que usábamos el redirecc. ¿Verdad? El chuurl. Con el método risk de yetRequest. Y yetBaseUrl. Y la ruta absoluta donde nosotros queremos ir. En este caso, acá debería decir formulario registro. Yo creo que aquí el problema es que borré la llave de cierre del método. Yo creo que por eso me está dando error. A ver. Sí, porque ahí tenemos el valor del array. Ahí tenemos... Ah, ok. Ya sé lo que pasa acá. Lo que pasa es que coloqué esto fuera del método, muchachos. Por eso. Ahora sí. Claro, esta es la llave que cierra el método. Podríamos sientar acá. Y ahora sí. Ahí está el set, en fin, en este caso el cargar atributos. Ahí está el arreglo. Ahí está el insert. Y luego hacemos el redirect. En este caso lo hacemos con el application, formulario registro. También podrías hacerlo con un forward, pero te recomiendo sacar al usuario de acá directamente con un redirect. Podrías hacerlo perfectamente. Veamos. Actualizamos. Y el usuario llega acá. ¿Qué te quedaría? Te quedaría mostrar algún mensaje, ¿cierto? Para que el usuario vea que se realizó la acción. Veamos. Debe estar ingresado sin ningún tipo de problema. Vamos a probar. Vamos a ingresar a otro. Por ejemplo, Eduardo Venegas. Lalito arroba gmail.com Enviar. Y hay problema Houston. Veamos si se ingresó acá el formulario primero. Veamos si se ingresó el dato. Ahí está. Se ingresó sin ningún tipo de problema, pero tenemos un error con el redireccionamiento. Vamos a ver qué es lo que pasó. Tenemos un método que nos está dando error aquí en el redireccionamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Fíjate lo que está pasando aquí. Podríamos quitar este redireccionamiento de acá y de mejor forma llamarlo directamente desde el método de acá. Y de hecho yo creo que por eso nos está dando problemas. Lo podemos llamar directamente acá desde el controlador. No habría ningún tipo de problema con eso. Y aquí retornamos, ¿cierto? Y ahora sí no debería haber problema. Vamos a ver. Vamos a ingresar a otro usuario. Por ejemplo, Andrea Martínez, Andrea arroba yahoo.es Ahora sí, fíjate, llego acá y si voy acá al phpMyAdmin, ahí está Andrea Martínez. Fíjate que por ahí el Marcelo L, en este caso López, me había dado un error de tilde, pero era porque lo quería imprimir en pantalla. Aquí me guardó los datos con tilde sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Hay varias formas acá, en este caso, de cargarle valores, ¿cierto? Asociados a decirle, por ejemplo, no sé, podrías enviarle un valor por la URL. Y con eso cargar un mensaje acá, ¿cierto? Que le diga al usuario que hay algún tipo de problema. Lo otro que podrías hacer es esto, mira. Lo otro que podrías hacer acá es, por ejemplo, llamar aquí a esto y enviarle algún parámetro que diga, en este caso, que tienes que trabajar de determinada forma. Podrías también, fíjate, no hacer acá un redirect. Y cargar aquí los valores del formulario. Por ejemplo, voy a borrar aquí este printr. Y vamos a colocarle aquí, exitoso, por ejemplo. Podría ser también una alternativa. Vamos a ingresar a otra persona, entonces. Por ejemplo, Federico. Tiene que ocurrirse mi nombre, no sé, ñandú, por ejemplo. Fede.hotmail.com Y, fíjate, me cargó, me dice registro de usuarios exitoso, pero tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? Porque nos falta la variable form, muchachos. No tenemos la instancia de la variable form, por eso. Ahí está. Ahora sí. Se debería haber ingresado sin ningún tipo de problema. Ahí está. Bueno, se ingresó dos veces porque hice una doble acción. En lugar de hacer eso, sí, podríamos manejarlo de una manera más limpia. Podríamos, por ejemplo, en lugar acá de colocarle eso, podríamos enviarle otro parámetro acá al arreglo. Por ejemplo, respuesta. Por ejemplo, respuesta que sea igual a registro ingresado exitosamente. Entonces, aquí en la vista, ¿verdad? En alguna parte, no sé, por ejemplo, arriba del formular acá, podríamos generar una condición que diga que si no está vacío, en este caso, si no, en este caso, this empty, respuesta lo colocamos acá, por ejemplo, no sé, en una etiqueta P, por ejemplo, eco dis me enrede ahí con el dis dis respuesta. Entonces, ahora vamos a ver actualizamos y cargó el formulario. Fíjate, vamos a hacer todo el proceso, mira. Vamos a borrar aquí los que creamos. Voy a quedarme solamente conmigo ahí. Soy el dueño del formulario. Vamos a probar todo el proceso de nuevo, mira. Ok, ahora tengo un solo usuario. Actualizo aquí. Nadie se murió. Entonces, ahora voy a ingresar, por ejemplo, a Pedro ñandu. Voy a colocar acá, Pedro arroba bueno, ahí debiera decir Hotmail, en fin hotmail.com hotmail.com lo envío y ahora dice registro ingresado exitosamente ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Voy a examinar y ahí está el registro sin ningún tipo de problema. Hay varias formas, muchachos, de manejar esto. Una de las cosas que tienes que entender es lo siguiente. Podrías, por ejemplo, acá te voy a dar varias opciones. Mira, por ejemplo se puede hacer redireccionando se puede hacer también manejando los valores en este caso desde el mismo post. ¿Cuál es el problema de manejarlo acá? ¿Cómo lo manejo yo? Es que la idea es que el usuario no actualice de nuevo ¿verdad? O en este caso aquí validar ¿cierto? De que no se repita no se repita el mismo registro también podría ser también una opción. Si tú redireccionas al usuario la idea es que lo redirecciones al mismo formulario y en este caso así el formulario se limpia ¿no sé? Son varias formas de manejarlo. Puedes también enviar un valor por la URL también es algo que puede ser bastante útil de hecho podrías, por ejemplo también evitar hacer esto y acá en lugar de hacer un form es enviar un valor por la URL que por ejemplo podría ser una variable llamada 1 ¿qué debería pasar aquí? por ejemplo podríamos enviar acá ingresar a margarita vega 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 arroba gmail.com y ahora me envía para acá pero ahora yo puedo actualizar sin recibir valores ¿qué tendría que hacer? que cuando existe ese valor mostrar aquí el registro en la URL sería lo mismo no habría mayor tipo de problema pero te aseguro que el registro se ingresó correctamente acá en la base de datos ¿te fijas? ahí está margarita vega ¿cómo validamos que en este caso un valor por la URL venga, cierto? para saber si que si es que en este caso podemos cargarlo o no ¿te acuerdas? que nosotros también ya lo habíamos hecho ¿te acuerdas? que lo habíamos hecho aquí por ejemplo en el addAction ¿te acuerdas? que aquí teníamos no me acuerdo donde habíamos cargado aquí el IDE por ejemplo aquí lo tenemos en la clase número 11 ¿cierto? lo podríamos cargar aquí en nuestro formulario en el else entonces podríamos colocar aquí por ejemplo id igual a eso y le pasamos ese id cierto acá al arreglo entonces le diríamos id igual a id y entonces acá nuestro registro y con esto vamos a terminar el video en lugar de preguntar si dice respuesta está vacío preguntamos si id está vacío y acá en lugar de imprimir eso simplemente diríamos aquí el mensaje con texto plano por ejemplo el registro se ingresó correctamente podríamos colocarle ahí un estilo ahí no sé en color por ejemplo verde ahí como para que se vea entonces ahora si repetimos el proceso y con esto terminamos por ejemplo vamos a ingresar a marcelo ñandú chelo arroba hot bueno le puse hotmeal punto com ahí está fíjate el registro se ingresó correctamente se actualiza no tengo ningún dato vía post y si voy al en este caso a la base de datos ahí está nuestro campo interesante ¿verdad? bien muchachos ya con esto damos por terminado gracias a Dios el curso de Send Framework 2 en nivel básico vamos a comenzar con otro framework así que ya les voy a estar dando noticias y quizás más adelante retomemos este curso dependiendo de los comentarios y en este caso de la opinión de ustedes pero por ahora vamos a parar un tiempo con Send Framework y vamos a comenzar con otro framework que en este caso yo creo que va a ser Coigniter por los momentos cualquier duda o consulta recuerden déjenla acá en la página web www.cesarcansino.com y recuerden también ir dejando y publicando sus currículos digitales ¿cierto? para poder compartir su perfil digital y su perfil profesional con el mundo tal como dijo el maestro Jesús Conde una vez ya terminamos nos vemos en algún bar por ahí muchachos y si ven a su maestro por ahí a César Cancino regalen una corona que saben que a mi me encanta Dios los bendiga a todos muchachos y un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!